Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso diseño de salón. Sígueme en Instagram como arrobadecounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Iniciaré aplicando una base clara. Luego llevaré la lámpara y curaré por 30 segundos. Después repetiremos el proceso. Una vez tengamos la base lista aplicaremos el mate. En nuestra paleta de colores usaremos una gota de esmalte semi permanente blanco. Luego con el pincel de detalle Deco Uñas realizaremos un triángulo. Igualmente lo rellenaremos con esmalte semi permanente blanco. Una vez tengamos el triángulo hecho, entonces llevaremos y curaremos en la lámpara por 30 segundos. La primera forma que utilizaremos es usando pigmentos. Es decir, esos pigmentos que tienes en tu casa y que no usas para nada. Recuerda, estos pigmentos no son un acrílico. Son un pigmento de color en polvo que puedes usar para hacer tus decoraciones. Más adelante te voy a explicar cómo puedes hacerlo sin los pigmentos, sino con otro tipo de productos. Ahora, la idea es que con un pincel plano te ayudes y lo apliques haciendo un degradado entre los dos colores. Será facilísimo y simplemente tendrás que quitar al final el exceso que haya quedado sobre la uña. Recuerda, él solo se pegará sobre el esmalte semi permanente blanco, ya que el resto de la uña está matificada, así que no tendrá ningún tipo de adherencia. Hay muchísimas formas de hacer un degradado. La más común es con esmalte semi permanente, pero yo sé que a algunas de ustedes se les complica. Así que, usamos pigmentos y ya enseguida te explicaré otra forma de hacerlo. Entonces, cuando terminemos, limpiamos la superficie de la uña y matificaremos de nuevo o aplica Top Coat si es que así deseas. Y este será el resultado de nuestro degradado con pigmentos. Ahora, si lo hacemos con otro tipo de productos, así lo veremos. Primero, realizaremos de nuevo el triángulo con esmalte semi permanente blanco. Luego lo llevaremos a la lámpara por 30 segundos. Ahora, usaremos polvos acrílicos de los colores que más te gusten y de nuevo usaremos el pincel plano para aplicarlo. Igualmente, vamos a realizar el degradado. Primero aplicaremos un color en la parte superior y luego en la parte inferior aplicaremos el segundo tono. Pero si no tienes acrílicos tampoco, entonces te enseñaré a continuación otra forma de hacerlo, sin pigmentos y sin polvos acrílicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Terminaremos limpiando toda la superficie de la uña y aplicaremos el Top Coat o el mate. Para esta tercera opción, igualmente, realizaremos una forma geométrica y con esmalte semi permanente blanco rellenaremos. Luego llevaremos a la lámpara por 30 segundos. Ahora me ayudaré de cinta Stoch. Esto con el fin de no manchar mucho la superficie de la uña. De todas maneras, tendremos que limpiar. Pero así me aseguraré de no tener que hacer tanta limpieza al finalizar y de que no me lleve tanto tiempo. Entonces, marcaré la línea de la figura geométrica con la cinta. Luego usaré una espuma para degradado y con las pinturas acrílicas de eco uñas voy a realizar dos franjas. Ahora sí, iremos a la uña y realizaremos el degradado sobre el esmalte semi permanente blanco. Para hacerlo, daremos varios toquecitos llevando la espuma un poco hacia arriba o un poco hacia abajo para que se degraden los colores. Pero esto debe ser un movimiento muy corto, muy corto para que te quede muy bien el degradado. Luego dejaremos secar por un minuto y repetiremos el proceso. Ahora ya estamos listos para retirar la cinta. Después, simplemente con la ayuda de Synergy Wipe o un limpiador de superficie que tengas y el pincel plano, entonces limpiaremos en las zonas donde se nos haya salido la pintura. Es súper fácil y sale muy rápidamente. Entonces ya estamos listos para aplicar el top coat o el mate y llevar al alambre. Perfecto, ya tenemos los tres degradados y estamos listos para realizar cualquier tipo de decoración sobre ellos. Luego usaremos el painting gel y con la ayuda del pincel de detalle de lujo dibujaremos una línea larga desde la mitad hacia la parte de arriba en forma de S. Además, agregaremos una hojita al final. Asimismo, iremos agregando ramas y hojas alrededor de toda esta línea. ¡Gracias! 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 Finalmente llevaremos a la lámpara por 30 segundos. Luego de eso ya la tendremos finalizada. No debes aplicarle nada encima ya que el painting gel no necesita ser protegido por el top coat ya que tiene sus propios catalizadores. Aquí te voy a dejar otras ideas con las que puedes decorar tus degradados. Y listo, hemos terminado estos hermosos diseños de salón y espero te haya gustado muchísimo. Si es así, recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre cuando subo un video. Recuerda también visitar mi página de internet www.decaunas.com ¡Un beso! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!